Música Fátima Mez, cabeza visible del proyecto de MDC, ha reunido a todos sus fieles en la popular barriada del Gallo. Allí ha comenzado la pegada de carteles. Primero lo ha hecho a Mez, después el resto. Los candidatos que le apoyan en este proyecto y los simpatizantes se han concentrado para dar calor a una primera jornada electoral en la que tratarán de explicar todo su programa. Nosotros venimos a ofrecer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, la credibilidad que nos hemos ido ganando día a día para pedirles a los ceutíes que confíen en nosotros, como decía al principio, para buscar solución a los problemas de nuestra ciudad. Creemos plenamente en que existe esa solución, por eso tenemos un programa y un proyecto de futuro para Ceuta y vamos a intentar explicarlo en estos 15 días lo mejor posible para que el día 26 de mayo las urnas se llenen de dignidad, que las urnas se llenen de expresión a favor del cambio, porque el cambio ya está aquí. Enfundada en una camiseta verde, el color de este partido y con todos los compañeros unidos, han dado el pistoletazo de salida a la campaña. La familia de Médicés se ha unido en este acto simbólico marcado por la ilusión de conseguir mayor representación en la Asamblea y de luchar por que este partido pueda tener gestión en el Gobierno. Por eso van a pelear. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!